Mirad, en este tutorial vamos a ver la tercera clase para terminar la blusa. Vamos a tejer la puntilla por la parte de la manga y terminamos la parte de aquí de debajo del brazo. Las vueltas, en este caso yo le he puesto 42 vueltas, pero si la queréis más larga podéis tejer más vueltas y ya tenemos que terminar con una última vuelta por la parte de abajo con la misma puntilla que le hemos puesto a la manga. Mañana ya subiré el vídeo definitivo donde ya pondré la blusa para que la veáis al completo terminada en el maniquí y ya indico el hilo que he utilizado, las medidas y si la queremos tejer en otras tallas diferentes como tejerla. Mirad, aquí yo ya he tejido las vueltas que le voy a poner y en total le he puesto 42 vueltas. La primera vuelta, aquí estamos debajo del brazo, en la parte de la sisa y esta primera vuelta la tenemos en los puntos de cadeneta. A partir de esta primera vuelta vamos contando 1, 2, 3 y así le ponemos el número de vueltas según el largo que le queramos dejar. Ahora he puesto una puntilla aquí para terminar, que ahora os enseño como tejerla en la parte de la manga y la vamos a tejer por las mangas y por la parte de abajo. El largo que me da a partir de la sisa por la parte de abajo del brazo es de 33 centímetros. Una vez que ya tenemos la parte del cuerpo tejida vamos a tejer para terminar la parte de las mangas. Mirad, aquí vamos a enganchar el hilo, tenemos el último motivo en la parte de abajo del cuerpo y vamos a enganchar aquí en la vareta. Podemos poner, en este caso yo le voy a poner 2 nuditos, como el hilo es muy fino y no se va a notar luego. Así, pasamos el hilo y tejemos 1 punto de cadeneta y nos vamos al espacio de los 2 puntos de cadeneta donde tejemos la vareta, los 2 puntos de cadeneta y 4 varetas en el mismo espacio. Y nos vamos a la 11 varetas y tejemos 11 varetas. Tejemos la vuelta tal y como nos corresponde. Una vez que ya hemos tejido esta vuelta en el trocito de la manga, aquí tenemos la parte de abajo de la manga. Vamos a deslizar el punto, nos vamos aquí a la vareta, en la parte de arriba de la vareta y deslizamos. Y ahora aquí debajo del brazo, estos puntos que tenemos de cadeneta, vamos a tejer un medio punto en cada punto que tenemos. Así tenemos 25 puntos, tejemos 25 medios puntos, 2 medios puntos. Aquí en el punto donde hemos tejido el grupo de varetas, tejemos 1 medio punto al pasar otros 2 medios puntos. Y así tejemos en cada punto 1 medio punto. Una vez que ya tenemos los medios puntos, aquí en la parte de la cadeneta, ya vamos a terminar con la puntilla, con una última vuelta. Después de este último medio punto, directamente nos pasamos al espacio y vamos a tejer 7 varetas. Tejidas las 7 varetas, en el espacio de los 2 puntos de cadeneta, nos vamos a las 2 primeras varetas de este grupo de varetas. Y vamos a tejer en cada vareta de las 2 primeras, una vareta duble. Y ahora nos vamos al punto del centro, aquí tenemos la vareta del centro, en este punto, y vamos a tejer 7 varetas dobles. Tenemos las 7 varetas dobles tejidas en el punto del centro, y ahora tejemos en estas 2 últimas varetas, una vareta doble en cada vareta. Nos vamos al espacio de los 2 puntos de cadeneta, y tejemos 7 varetas. Tejidas las 7 varetas, nos vamos nuevamente al espacio del grupo de las 11 varetas, y en las 2 primeras tejemos 2 varetas dobles. Una, y en la segunda vareta, otra vareta doble. Nos vamos a la vareta del centro, y tejemos en la misma vareta, 7 varetas dobles. Y así nos vamos, hasta que tengamos el trocito de la manga tejida. Aquí ya tejí la puntilla, en la parte de arriba de la manga. Estoy en el último abaniquillo, y aquí tenemos que deslizar el punto, aquí justo, donde comenzamos este trocito que tenemos debajo del brazo, en medio punto. Deslizamos, y cortamos el hilo. Tejemos de la misma forma la otra manga, y esta misma puntilla, la ponemos al final de la brusa. Y así nos va a quedar, la parte de abajo, ya nos va a quedar recta. Así ahora, una vez que ya tenemos tejida la parte de la manga, y la puntilla en la parte del bajo, ya lo único que nos queda es perder las hebras que tenemos, y plancharla por la parte del revés. Las hebras que nos quedan, en este caso, como el hilo que estamos utilizando es de algodón, y se puede soltar más fácilmente, vamos a perderla durante un buen trocito. Pasamos por unas puntadas, para que no se note, por la parte del revés. Aquí la voy a pasar por el abaniquillo, por la parte de abajo, por todos los puntos. Paso por aquí, por la vareta. Y aquí, en la parte de, en el grupo de las cuatro varetas, doy otra pasada, y podemos pasar la siguiente vareta, y por el siguiente grupo de cuatro varetas. Así durante un trocito bastante grande, para que no se vaya a soltar. Y aquí ya, podemos hacer un nudito, y voy a pasar nuevamente hacia atrás. Y ya cortamos la hebra. Así, perdemos todas las hebras que tengamos, y ya tenemos terminada la blusa. Espero que te haya gustado este tutorial, y si es así, dale like y comparte.